Se viene la pelea escenar de la noche, se viene el gran choque de la noche, ahí se acerca el cuadrilátero, el avesado pugilista, el difícil probador. Hablamos del tucumano, Carlos Jerez, y estos son los datos de este protagonista. Carlos Adán Jerez, nació en Tucumán, el 30 de marzo del 79, tiene 29 años, pesó 66-100, y tiene un récord de 27 ganadas, 10 perdidas, 3 empates con 14 knockouts. En la última pelea, realizada el 2 de agosto del 2008, perdió por puntos en 10 vueltas con el mexicano Saúl Álvarez, en una pelea en la que todos dicen que lució muy bien y que el fallo fue ajustado. El malevo Jerez ya está ocupando el rincón azul, y esperamos por el protagonista central, por el hombre que va a estar en la vereda de enfrente, en el rincón rojo. Hablamos de Lucas, Lucas Matisse, que va a estar llegando un instante nomás, que va a generar la expectativa del público. Buena parte de este público ha venido a ver la figura, la explosión de Lucas Matisse, en lo que creemos va a tener una de las peleas más difíciles de su carrera. Se viene al cuadernátero, Lucas, Lucas, Lucas Matisse, y estos los gatos, en la voz de Gustavo Negrelli. Lucas Matisse, Lucas Matisse, que estrelló, radicado en Junín, octavo en el ranking de la OMB, en la categoría Super Ligero. Nació el 27 de septiembre del 82, tiene 26 años, y un récord imbatido de 22 ganadas. Ningún empate, ninguna victoria, perdón, ninguna derrota. Una sin decisión, que fue su última pelea. Y 21 de caos, dentro de sus 22 victorias, 21 fueron por la vía rápida. Atención, que si bien no es un pegador, es un definidor por capacidad, por categoría. En su último combate, el 12 de septiembre de 2008, fue el sin decisión 3 contra el mexicano Rogelio Castañeda. Muy bien, los gatos, en la voz de Gustavo Negrelli, el señor anunciador que sube al cuadernátero, los dos protagonistas que ya están sobre la lona principal, en aquí, ahí vemos los datos que decía Gustavo, la impecable prolija gráfica, preparada para esta noche, y ahora sí, con los dos boxeadores sobre el cuadernátero, vamos a la presentación, a la presentación de la pelea central de la noche. Señoras y señores, en el siguiente combate de la noche, se enfrenta a 10 ramos en la teoría cuerpo, y en el corazón, con un peso de 66.100, de la ciudad de la Rioja, provincia de la Rioja, Carlos Adán Jerez. Lo pusieron en la Rioja, pero era tucumano. Y el rincón rojo, con un peso de 66 kilos exactos, y la ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires, Luis López Martín, de 15. Será el árbitro, el señor, a la río de la selección, el jugador, conjuntos por dos señores, Néstor Calvín, Rodolfo Platero, Jorge Cavacame, serán 10 ramos en categoría women. Hecha la presentación del señor anunciador. Esperamos las indicaciones de este árbitro, con mucho oficio en la región, con muchas peleas dirigidas. Ascensión, un hombre de la Rojas, provincia de Buenos Aires, aquí muy cerca. Ascensión, un hombre de familia, de boxeo, mucha gente de boxeo en su familia. Rojas, mandamos saludos a toda la gente de Rojas, buena parte de los jurados también han sido Rojas. Rojas, echa las indicaciones, esperamos por el gong, se viene la pelea estelar de la noche, se viene la central de la noche, Carlos Jerez, Rincón Azul, Lucas Matisse, Rincón Rojo. Detalles mínimos. Ante la atenta mirada de Sebastián Luján, que llegó a estar en primera fila de Rizal. Exactamente, muy cerquita de Rincón de Rizal. Segundos, afuera, se da inicio al primer round. Comienza el combate, esta es la primera vuelta, este es el combate central de la noche. Estamos en la cúpula, estamos en Junín, provincia de Buenos Aires. Estamos en vivo, por la pantalla de América Sport, para buena parte de la República Argentina y países limítrofes. De pantalón negro con vivos, amarillos, bien chillones. Lucas Matisse, que ahí se lanza con izquierda y la derecha, como para tratar de marcar el camino. Trató de sorprender ahí, esa izquierda, como hizo ruidito cerca de Jerez, que es el avesado pugilista de pantalón azul, que tiene como vivos los colores de la República Argentina. Y una de las incógnitas es ver cómo también actúa Matisse hoy, que está en Welter. Aclaremos que es un superligero que ahora está pesando Welter por exigencia del propio rival. Trató de salir ya desde la vuelta inicial, Matisse, buscando sorprender con 1-2, con la izquierda especialmente, a un Jerez que está atento, que sabe que tiene enfrente, a un joven boxeador, a un chico que es tiempista y pegador. Dos condiciones que no es tan común ver en un pugil. Viene el malevo ahí, como tratando de imponer respeto. Abría con la izquierda y lanzaba una derecha que bloqueó. Matisse, que ahí intentaba contrarrestar una acción fallida del malevo, que se agachó para evitar el golpe. Bien ahí, la derecha y la izquierda, de Matisse. Bastante acción. Hay veces no arranca con tanta acción Matisse en la primera vuelta. Parece que la estrategia de pelea ha sido buscar desde el inicio. Jerez le aguantó la mano a Alaniz en su mejor época, en la época donde Alaniz tiraba hasta un mamut. Le aguantó la mano a Sebastián Luján, le aguantó a Matisse Walter. Es un boxeador probado en la faz, justamente, no defensiva, sino en lo que es el aguante. Ahí, para mí, fue resbalón. Fue resbalón, dice Nigrelli. Lo mismo piensa el árbitro Ascensión, que por eso no provoca cuenta. Empezó a probar con la izquierda, buscando la zona baja, buscando el hígado. Lucas Matisse trata de contestar cada acción. Jerez, que lanza Matisse con alguna mano. Queda claro, con lo que se ve, que las manos más firmes y más veloces son las que lanza Matisse, que no termina de tener tanta puntería, pero ya ha llegado con algún envío sobre la humanidad de Jerez. Muy atento el árbitro. Muy correcto el comienzo de dirección de Ascensión. Bien, eso es lo que uno le pide al árbitro, que esté atento y que marque enseguida la infracción, porque si no, después se repiten y vienen los proyectos. Cuando finaliza la vuelta inicial con ese intento, con ese embate de Jerez, final del primer capítulo. Y esto es lo que vio, es la apreciación y es la tarjeta de América Sport en la voz y en el lápiz de Gustavo Nigrelli. 10 puntos para Matisse, 9 y medio para Jerez. 4 conceptos fundamentales para fallar un combate. Ataque, defensa, técnica y eficacia. Ataque es el golpe, uno de los 6 golpes que el reglamento de la Federación Argentina de Vox convalida como válidos. La defensa son los golpes que uno evita del rival. La eficacia es el efecto que se le produce al golpe y la técnica es la perfección de ellos. Por este último de los puntos, ganó Lucas Matisse este primer round. Porque sus golpes fueron mucho más técnicos que los de Jerez, pese a que hubo pocos. No hubo gran variedad, gran cantidad de golpes por parte de ninguno de los dos. Segundo se afuera. Segundo round de la pelea. Sonó la campana y comenzó el segundo capítulo. Estamos en Junín, Matisse, Lucas. Lucas Matisse de negro y dorado, de azul, con vivo celestes y blanco. Carlos Jerez. El ojo de Jerez, Gustavo. El derecho, ¿verdad? El derecho, sí, sí, sí. Ya está rosadito ese pómulo, ¿no? Exactamente, sí, sí. Eso es trabajo, seguro. De esas primeras izquierdas veloces y firmes que lanzó el pugilista nacido entre leu, radicado hace tiempo ya. En Junín, provincia de Buenos Aires, ciudad que representa. Otra advertencia para poder hacer en este momento fue justo la cabeza de Matisse que casi choca contra la de Jerez. Bien atento, con los ojos bien abiertos, Jerez. Cuidándose especialmente de la izquierda veloz de Matisse, que fue protagonista en el round inicial. Damián, ¿qué ocurrió en el minuto de descanso? Guti Barrera le dijo a Lucas Matisse, amagále con la izquierda y calzalo con la derecha, amagá y anda para los costados. Me gustó ese calzalo con un término bien técnico de Guti, que es el rincón de Lucas Matisse, que ahí se defiende bloqueando la derecha y con la izquierda. Ahí, por ejemplo, es una cosa para tener en cuenta. En la izquierda de Jerez llegó como guantazo, casi con la palma, y eso tampoco es un golpe válido. El golpe hay que pegarlo con la parte delantera del guante. Jerez que intentó meter una derecha abajo, que hizo más ruido que efecto. Contestó con una izquierda cortita en el rostro, Lucas Matisse. Ahora la pelea es más enredada, y en eso seguramente tiene que ver el oficio, las mañas de un Jerez, que le trata de complicar el panorama a Matisse para que no llegue Lucas, como en la primera vuelta con la izquierda, con tanta claridad. La acción en el centro del cuadrilátero, Jerez que vuelve a lanzar una derecha. Casi todos los envíos que lanzó Jerez en esta vuelta han sido bloqueados por la guardia atenta móvil cerrada de Lucas, que ahí vuelve a intentar con una derecha, perdón, con una izquierda abajo, pero no logró combinar después la acción con otras dos manos. Bueno, reiteramos, enredada este pasaje de pelea. Sí, porque aparte Jerez es muy vivo, le hace cintura hacia su derecha, se le va prácticamente como si fuera, se le aleja de la mano, de la mano derecha a Lucas, y ahí por lo menos evita la mayor eficacia de los golpes de Lucas. Ahí bien combinó Matisse, con una izquierda abajo, con una derecha arriba. ¡Ay, cómo dolió esa izquierda en la zona hepática de Jerez que reacciona! El gesto en el rostro de Jerez sintió esa mano. Bueno, empieza a entrar la izquierda de Matisse, de Lucas, en la zona hepática, en los planos bajos de Jerez, y tengo la sospecha de que esa es la primera mano que causó mucho impacto en la humanidad de Jerez, cuando finaliza el segundo capítulo de una pelea que se empieza a poner interesante. Así la ve, así la analiza y así la suma. Gustavo Nigrelli. 10 puntos para Matisse, 9 puntos para Jerez, total 20, 18 y medio para el pupilo radicado junín chubutense, que en este round colocó más claridad y más cantidad de golpes, aunque como dijimos antes, el trabajo defensivo, la cintura de un experiente como Jerez, evitó la mayoría, evitó muchos de ellos, sino yo creo que, no te digo que se hubiera ido al piso, pero que quizás su rostro hubiera denunciado más de los magullones que tiene ya a esta altura de la pelea. Fijate que el pómulo inferior derecho de Jerez ya está denunciando las huellas del combate. Tercer round de la pelea. Comienza el tercer capítulo, la pelea se empieza a poner linda y remarca un concepto. Me quedo con el gancho de izquierda que metió sobre el final de la segunda vuelta Matisse, y ahí arrancó la vuelta a la tercera, también con otra izquierda buscando la zona hepática. Me parece, Gustavo, que hay que preparar un tecito con limón para ese hígado muy pronto. Bueno, sí, también es justo decir, ahí viene una derecha también importante de Jerez, pero hay que decir que Lucas tiene dentro de su menú el gancho al hígado como una de sus BD, es uno de sus favoritos, los golpes favoritos, con lo cual ha puesto en cabo a muchos rivales. Damián, ¿qué ocurrió en el minuto de descanso en los rincones? Se trabajó arriba de la ceja derecha de Jerez, en la frente, que tiene un pequeño corte, y Ramón Silva le dijo, trabajá con la izquierda en punta. Le pidieron a Jerez que trate de, con el jab de izquierda, mantener a distancia a Lucas, que no acorte, que no quiebre cintura y que no meta a la izquierda, seguramente. Abre los ojos más que antes, Jerez. Está muy atento, pero ojo, que es bravo el boxeador que está radicado en la ciudad de Córdoba, que es manero. Hay gran diferencia en la factura de los golpes de uno y otro, y también en la faz defensiva, como se abloquea a Lucas Matisse en su guardia e intercepta cada uno de los golpes de Jerez. Para remarcar eso, ¿no? Prolijita la defensa de Lucas esta vez. Muy prolija, muy prolija. Muy cerrada y sin subestimar al rival. Exactamente. Es como que ya está empecinado en el gancho de izquierda Lucas, ¿no? Como que le gusta esa mano y cree él que esa es la mano que puede tener como destino final una victoria antes del límite. Veremos. Recién transitamos el tercer capítulo aquí en la cúpula, en Junín, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Llegó bien ahí. Con la izquierda Matisse ahora, pesicando el mentón de Carlos Jerez. Yo creo que si hay algún rival que le puede durar los 10 rounds a Lucas es a Carlos Adán Jerez. Me gustaría ver qué pasaría si después del quinto o sexto round todavía el tucumano sigue en pie. ¿Cómo actúa Matisse? Si asume ir a las tarjetas en este estadio o si va a acelerar como para ponerlo notado. Bien la izquierda de Matisse arriba y otra izquierda más de Lucas. Se empecina Lucas. Ahora ya no busca tanto abajo, busca arriba. Pero definitivamente ya desde esta vuelta, el muchacho nacido entre lejos está buscando la definición antes del límite. Eso está claro. Está en su naturaleza. Pero bien Jerez allí contestó. Ojo que contestó Jerez con la izquierda. Avanzó muy erguido con la cabeza libre Lucas. Y respondió bien el malevo que metió otra izquierda de contra. Buena acción del tucumano que cerró bastante bien este capítulo. Capítulo que comenta y tarjeta que realiza Gustavo Nigrelli para América Sport en vivo desde Junín. 10 puntos para Lucas Matisse. 9 y medio para Jerez. Total 30-28 para el chubutense que también hizo un buen round, pero que esa última mano de Jerez que encontró con una contra, valga la redundancia, acortó un poquito las distancias. Quiero detenerme justamente en esto porque quizás el ansia de ponerlo no cabo, el ver que la pelea viene fácil, el querer lucir ante su público, pueda llegar a hacer que reciba alguna contra de un hombre peligroso como Jerez, que nunca se da por vencido, que sabe soportar golpes, que quizás hasta los usa como arma para poder hacer que el rival se distienda y de repente sorprenderlo con alguna contra. Suena la campana. Señal de que comienza la cuarta vuelta. Esta es una producción de Arano Box. Estamos en vivo por América Sport desde Junín, provincia de Buenos Aires, para todo el país y países limítrofe. En uno de los combates, en uno de los buenos anuncios que ha tenido el boxeo argentino este año, este, en el que Lucas Matisse tiene enfrente al probador, al bravo, Carlos Jerez. Yo creo que igual está haciendo una pelea incómoda porque Carlos Adán Jerez no lo va a buscar, retrocede y a Lucas, ahí está el cabezazo, y ese cabezazo fue de Jerez. Mal, se cortó Jerez, ¿eh? Mirá, él cometió una infracción. Sí, pero apenas, es un corte leve sobre la ceja de... Parece transversal, ¿eh? Vamos a ver qué ocurre, vamos a estar en tanto eso. Pero antes de avanzar en la vuelta, ¿qué pasó en el minuto de descanso en los rincones, Damián? Estuvimos en el de Lucas, Cuti Barrera le dijo a Magalli, va a lo más, peleá por adentro, no pienses tanto en las piernas. Avanzó Lucas allí, con dos izquierdas buscando abajo, empieza a calentar lentamente el aplauso del público, que más que aplauso está atento. Sabe que hay un noqueador sobre el cuadrilátero, sabe que hay un buen boxeador enfrente, y sabe que no se pueden perder acciones. Bien allí Matisse, ya no buscó Lucas la izquierda abajo, sino la derecha. Buena acción, buen momento, buen pasaje para Lucas, para el pupilo de Cuti Barrera. Yo creo que en eso Lucas es un poco como Narváez, que la gente más se queda esperando, mirando y observando, y admirando que hinchando por su versión. Empieza a cerrarse el ojo derecho de Jerez, como lo había marcado ya en la vuelta anterior nuestro comentarista. Matisse que atanca, Matisse que avanza, busca más acciones, busca intensificar el trabajo. Sabe que para meterle un nocaut a Jerez, hay una mano perfecta, o tiene que tirar cantidad. Y un hilillo de sangre que también baja de las fosas nasales, de un Jerez que comienza a ver, a describir en su rostro ya una tendencia clara, en favor del boxeador Naciro Entreleu. Yo creo que una de las grandes victorias, entre comillas, de Jerez es llegar a las tarjetas. No sé si quiere ganar el combate o cree que la puede ganar, pero sería un buen resultado para él, perder por puntos contra Matisse en Junín. Desborda ya Lucas, Lucas Matisse a Jerez, le cuesta cada vez más. A Jerez poder controlar el embate, el ataque, las acciones en favor de Lucas. Es casi todo de Matisse, aunque ahí intentó contestar con una derecha. Más como para pararlo que como para buscar el ataque, Jerez. Buen round de Matisse, que busca el ángulo. Ya hay sangre en las fosas nasales. Sí, hay sangre en la nariz, hay un hilillo sobre el ojo derecho, se empieza a cerrar el ojo derecho, todo eso en el rostro en Jerez. Cuando finaliza la vuelta, empezamos a ver acciones bastante, cada vez más claras, en favor de Lucas Matisse. Así lo ve, así lo comenta. Y estos son los números de nuestro comentarista. 10 puntos para Matisse, 9 para Jerez, total 40-37. Todos los rounds hasta ahora fueron ganados por Lucas Matisse, que como habían iniciado en el comentario durante la vuelta, no está tan cómodo porque a él le gusta, o se luce más cuando el boxeador lo ataca. Sin embargo, Carlos Adán Jerez, de alguna manera mecha, un poco a veces el avance, y a veces lo hace con el retroceso, lo trata de desorientar, y no le da un blanco claro, un blanco fijo, y eso es lo que hace que Matisse se descompone. No obstante, el trabajo abajo en esta vuelta se ha intensificado, y quizás esto sea una inversión a futuro. Comienza el quinto capítulo. Estamos en Junín, y me parece, olfateo, percibo que Matisse, que Lucas, quiere salir más que nunca buscando definición en este capítulo, vamos a ver qué ocurre. muy desbordado en la vuelta anterior, el Marevo, hablo de Jerez. ¿Qué pasó en el minuto de descanso, Damián? Comienza a sentir el transitar de la pelea, creo. Jerez, le han pedido que tire más el upper cap, que tire arriba. Muy bien. Es buena, buena indicación, porque Jerez también tiene la costumbre de venir un poquito agazapado, y esa sería una manera de contrarrestarlo. Va Lucas con todo hacia adelante, va con derecha y con izquierda, vuelve a desbordar el hombre de Treleu, radicado en Junín, aquí en la provincia de Buenos Aires, al Malevo. Le cuesta a Jerez, soportar el embate. De Matisse, que cumplió a la izquierda, bien arriba, y una izquierda más en la zona hepática, puso el agua ya para el tecito con limón, para el hígado de Jerez. ¿Tendrá en cuenta Lucas que su hermano lo notó en el octavo, y él quiera quizás ganarle la pulseada, y terminarlo un poquito antes? Vamos a ver, lo cierto es que la izquierda de Lucas, cada vez más peligrosa, se provocan, se hablan, no solo se miran ya, bien Matisse ahí con la izquierda y con la derecha, y otra acción en la corta, contesta Jerez, golpe por golpe, en el centro del cuadrilátero, bien la izquierda ascendente, de Lucas, darle el rostro del Malevo, guapo el tucumano, guapo el radicado en Córdoba. Quiere tratar de hacer entrar, Jerez con su oficio, al joven Lucas Matisse, en el chamuyo, en el enredo, porque sabe que es joven, que es fuerte, y que lo está desbordando, Lucas a Jerez, ¿no? Es que hay un trabajo de demolición, sobre todo en este asalto, de metas Matisse, pero se encuentra con un rival muy guapo, la verdad, aguanta todo, tanto abajo como arriba. En la derecha, así de Lucas, que casi le saca el bucal a Jerez, que comienza a abrir la boca, como sintiendo el cansancio. La izquierda en la zona hepática, además de ser uno de los menúes, predilecto en la carta boxística, de Lucas, es una mano clara, clave, esta noche, comienza a sufrir, cada vez más Jerez, la pelea, el accionar, el andar, la intensidad, el físico, y la claridad de golpes, de Lucas Matisse. Yo creo que una de las grandes virtudes de esta noche, de Lucas, fue también la defensa, porque muy pocos impactos de los del Tucumano, entraron realmente, penetraron la guardia. Como le gusta pedir a Cuti, calidad, cantidad, variedad, eso empieza a mostrar Lucas, cuando finaliza el capítulo, y ahora si el público, comienza a acompañar con el aplauso, el accionar, de su boxeador, porque en definitiva, Matisse Lucas, es local aquí, y el público ya lo comienza a tomar, como su principal referente boxístico. Este es el comentario, el concepto, y la tarjeta, de nuestro comentarista, Gustavo Negrelli. 10 puntos para Matisse, 9 para Jerez, total 50, 46, creo que fue el round más claro de Lucas Matisse, en donde más se notó el efecto, del cansancio, y de la cantidad de golpes que ha recibido el Tucumano. Su cara lo denuncia, es el round donde más se vieron sus problemas, sus huellas, del combate, el ojo derecho, la parte del pómulo, inferior derecho, está reaccionada, las fosas nasales también, y la parte de abajo, la parte hepática, la zona hepática, está también, ya bastante deteriorada. Termino el comentario, solo la campana, y el sexto round, y ya comienza a hacer historia, los dos salieron a acrocharse golpe, parece espectacular todo, por las gotitas de agua que vuela, de la cabellera de ambos boxeadores, plantados los dos en el centro del cuadrilátero, sale a tratar de acortar distancias, Jerez sabe que tiene que salir a buscarlo, porque es todo claro, muy claro, lo que ha propuesto Lucas, y las tarjetas seguramente, tienen ventajas a favor, ¿qué pasó en el minuto de descanso, Damián? Puti Barrera le dijo a Lucas Matisse, no te tires para atrás, avanza y mete, vamos. Indudablemente, pide una definición antes del límite, el rincón a Lucas, que por ahora Gustavo, no se desespera, ¿sí? y mantiene su condición de un hombre bastante tiempista. Frío, frío. Acá mucho también, para pasear al fútbol le dicen pecho frío, que no tiene tanta, bueno, el hermano era un tipo mucho más explosivo, y este es mucho más cerebral, cuida mucho más sus movimientos, su ataque, y no se desespera, al menos por ahora. Sigue buscando los matices, tengo la sensación de que Lucas también está sintiendo a esta altura, el ritmo de la pelea hace mucho calor, hay un alto porcentaje de humedad, si a eso le sumamos las luces, indudablemente sostienen un ritmo de pelea más allá de que son profesionales, y están bien entrenados. Bueno, los hombres también sienten el ritmo del pleito. Lucas, que mete perfecta, de colección, de Academia, esa izquierda, arqueó la cintura, el cuerpo, y metió a la izquierda, en la zona empática del Jerez, que contestó también con una izquierda. La pelea se hace linda, sigue siendo linda, el límite de la cintura, fue un poco bajo, muy bien, ascensión del árbitro, indicó. Me pregunto si un Marcos Maidana, a esta altura del partido, hubiese noqueado a Carlos Sánchez. Me lo pregunto, no estoy seguro, y me gusta establecer esta comparación, porque tanto Lucas, como Marcos Maidana, como César Cuenca, son los tres destacados, de la categoría 63-500. Sigue buscando Matisse, ver si puede llegar la acción. Ahí intentó con una derecha arriba, ahí trata de Jerez. Trabajar algo, para no dejar que lo desborde tanto Lucas. Intentando algo más Jerez, aunque lo que hace no alcanza a ser mayor en cantidad y en calidad, a lo de Lucas, como para ver si puede acortar las ventajas, en las tarjetas. Estamos entrando en la segunda mitad de la pelea, instantes, finales de este segundo, perdón, sexto capítulo. Suena la campana, finalizó el round. Trató de contenerlo algo más, Jerez en esta vuelta. Lucas no pudo, no tuvo tanta claridad, como en capítulos anteriores. Estamos en Jurín, ya se viene la tarjeta de nuestro comentarista. Qué lindo que está Jurín, Gustavo. Hoy andábamos por el centro, qué hermoso que es esa obra, esa semi-peatonal, muy coqueto. Todos los comercios, ahí en la zona, parece como un shopping, fin a cielo abierto, la Roca y San Peña. Fue muy lindo ver la ciudad, renovada, remozada, ¿sí? Y mientras, bueno, le comentamos a la gente lo lindo que está esta Junín, que también es turística, veamos los mejores pasajes, el intento de Jerez, y el comentario y la tarjeta de Gustavo Nigreni. Round de Lucas Matisse, 10 por 9, 60, 55, y creo que en muchos pasajes el tucumano intentó tirar el resto, dijo perdido por perdido, trato de tirar todo y no lo consiguió. Sonó la campana, ¿será el séptimo el round de la definición? ¿O tendremos que seguir hasta la distancia de 10 vueltas? Veremos. Busca Matisse, ya lo corre, ya dejó el tiempista, el frío. Y en ese inicio de la séptima vuelta se zambulló como para tratar de buscarlo con la izquierda y eso, esa ambición de buscar la definición por ahí lo desordena un poco. ¿Qué pasó en el minuto de descanso en los rincones, Damián? Trabajó mucho en la oxigeración Silva el entrenador de Jerez mientras que le pidió que tire más la sur de arriba. Más sueltito ahora Lucas, no tan articulado, no tan armado. El malevo que se mueve, que se suelta para no ser blanco tan fijo de los envíos de Matisse de Lucas que reiteramos arrancó la vuelta un poquito más caliente, más desordenado, pero con más ambición de ir a buscar a su rival. Claro, pero Jerez ya está limitado solamente a la tarea defensiva o fijate que está prácticamente retrocediendo siempre y ese golpe bajo, no bajo, perdón, en las costillas, en la zona hepática estará haciendo su efecto también. Son de esos golpes que hacen ruido pero que también causan efecto. Sufre la pelea Jerez, un hombre con mucho oficio, muy profesional, pero que indudablemente en el rostro denota cansancio, afección por los fuertes envíos de Matisse que ahí soporta con la quijada una izquierda que lanzó Jerez. un bravo boxeador Jerez que entrena en el gimnasio ubicado en la avenida Leandro Endi Alem en el barrio General Busto en la ciudad de Córdoba bajo las órdenes de Negro Silva, Ramón Silva. Mientras que en el rincón de Walter Matisse está su técnico, el ex campeón sudamericano de los welter de aquí de General Pinto, aunque hace muchos años que vive Junín, hacemos referencia a Luis Cutí Barrera. Sigue siendo la izquierda en la zona baja una mano imposible de neutralizar para Jerez. Gostaría después preguntarle o que Damián Clavijo le pregunte a Jerez si puede qué opinión tiene respecto de Lucas y de Walter Matisse el que los probó a los dos, quién de los dos pega más y quién de los dos pega mejor o más justo. Jerez sería un compendio para hablar sobre esto, sobre los boxeadores que más pegan. El U de las tribunas después de esa derecha clarita de Lucas que dio en el pómulo izquierdo de un Jerez que ya reiteramos sufre y mucho la pelea, se amarra, se abraza, vamos, vamos, les dice desde el rincón Cutí a Lucas cuando suena la campana finaliza un nuevo capítulo el séptimo, estamos en Junín y aprovechamos para saludar a el intendente municipal de esta ciudad el joven dirigente Mario Meoni que nos dio una buena acogida una gran bienvenida y un fuerte apoyo para la actividad pugilística y especialmente para este cierre de año en esta fiesta del boxeo aquí en la cúpula de Junín. La tarjeta y el comentario después de la séptima vuelta la voz y en el lápiz de Gustavo Nigrelli. Me habías asustado con eso de acogida Gustavo, pero menos mal que después lo aclaraste. No, bien, bien, un buen anfitrión el señor Mario Meoni a quien le mandamos un gran saludo. Pero Gustavo, ¿cómo viste este... Esto ya es un monólogo de Walter Matisse 10 por 9, 70, 64 se encamina para mi modo de ver hacia las tarjetas? Comienza el octavo round Damián Clavijo. ¿Qué pasó en el rincón de Lucas Matisse? Indudablemente, Cuti Barrera, impaciente. Cuando se agacha meterle el gancho en la nuca, por favor. Bueno, ahí sí que no hay academia, ni hay ortodoxia. Cuando Lucas ahora sí lo sale a buscar hacia adelante. Le dijeron a Cuti que no se puede. Bueno, muy bien, con manos cruzadas Lucas que se va hacia adelante contesta también con envíos parecidos. El malevo Jerez, la pelea que es caliente, el octavo round que comenzó con todo. El malevo, que bueno, sorprende y se despacha con algunas manos como para poner algún límite al arranque intenso que quería meter Lucas. La acción en el centro del cuadrilátero ubicado en este coqueto estadio, en la cúpula que por primera vez en la historia recibe al boxeo ante un importante marco de público. Ya en un ratito vamos a ver más o menos cuánta gente hay en esta organización, en esta producción boxística y televisiva de Arano Box. Un Arano que está ya jugado a quebrar récords, ¿no? Vendiendo, no vendiendo, pero sino metiendo gente en los estadios. Exactamente, el público que aplaude porque los dos se propinan golpes. El público que también comienza a pedirle al noqueador un knockout. Tomó puntería con la derecha, metió dos izquierdas en la corta y una derecha abajo. Izquierda y derecha ahora arriba. Se va Lucas hacia adelante, empujado por el público especialmente de los sectores altos. Le pide a Lucas una definición, un gancho impecable de izquierda de Lucas en la zona baja, también una derecha en la zona baja. El ojo derecho de Jerez que comienza cada vez más a cerrarse y una izquierda de Lucas que rozó esa zona que se cierra a acercar al ojo derecho de Carlos del Malevo. Jerez. En el reglamento argentino hay golpes, todos los golpes, ¿no? Tienen nombre y apellido, creo que Lucas Matisse sería un buen referente como para denominarlo. Por ejemplo, el hook, esos golpes que tira abajo ese se llama hook en nuestra terminología, después se lo deforma diciéndole gancho, pero el correcto nombre es el hook. Y también los cross, una perfección cuando lo saca como lo tira. Desambulla, ¿eh, Lucas? Con izquierda y derecha llaveando ahí con la mano izquierda y llaveando una vez más como para mantenerlo a distancia, como para ver si esa puede ser la mira para descargar la derecha en la corta allí una derecha ascendente, cortita que lanzó Jerez y que perforó la defensa de Lucas defensa que fue una de las buenas acciones del joven boxeador esta noche aquí en Junín. El aplauso de la gente yo no sé Gustavo usted ha venido otras veces a ver boxeo incluso aquí a Junín si alguna vez fue a la Laguna de Gómez al complejo de Lagunas que tiene esta ciudad no me invitaron no lo invitaron bueno, vamos a ver queda el día de mañana u otra ocasión para disfrutar del complejo de Lagunas de toda la infraestructura de todos los programas de recreación y de turismo que tiene la municipalidad de todo el aporte también de los empresarios ¿no? para apoyar ese turismo especialmente en el fin de semana mucha pesca ¿cuánta gente del país viene a pescar a Junín? bueno eso también además del boxeo ocurre en esta ciudad del noroeste de la provincia de Buenos Aires pero ahora es momento de sacarle punta del lápiz de sumar una nueva tarjeta y el comentario de Gustavo Nigrelli no vino el round de Matisse 10 por 9 80-73 pudo haber sido hasta de un punto y medio en algún momento puede haber sido 10 por 8 y medio pero bueno a esta altura el partido no tiene mucho sentido seguir sumándole puntos creo que el dominio es claro contundente se hace a veces un poquito más con un poquito más de eficacia otras veces no con tanta eficacia pero con más cantidad de golpes pero siempre el que prevalece es el Lucas Matisse trata de ir hacia adelante de avanzar Jerez y ahora como contra golpeador Lucas que lanzó una buena derecha arriba cruza la otra derecha otro gol más es guapo Jerez es guapo Jerez otro boxeador se caía entró perfecta casi pero no solo no se cae sino que agarra y repele o sea no se queda con ningún vuelto no se queda contesta cada acción no nos dio tiempo pero seguramente brevemente nos dirá Damián ¿qué pasó en el minuto de descanso? le preguntaron a Jerez cómo estaba respondió bien no lo dejés avanzar hay que pegar le dijeron y porque le pidieron eso es que salió Jerez tratando de avanzar en el comienzo de esta vuelta claro que hay que soportarle eso a Lucas que arrancó esta vuelta como contra golpeador pero ahora es él el que vuelve a tomar la iniciativa aunque ahora Jerez se animó con manos que fueron bloqueados por la guardia de Lucas la acción en el centro del cuadrilátero los dos también sienten el ritmo del pleito el calor la humedad y no le viene nada mal a Matisse hacer 10 rounds probarse tirar golpes hacer algo de lo que hace en el gimnasio porque también es comprensible que un boxeador que entrena todos los días que lo hace con la seriedad con la que lo hace Matisse y después tenga que subirse al ring para hacer 1 o 2 rounds nada más donde no pueda casi probarse estas son las peleas que a la larga le sirven me adivinaste la intención justo te iba a preguntar eso y bueno no viene locao bueno puede venir todavía no es cierto pero no le viene mal esto con un probador como Jerez Lucas que va hacia adelante siga, siga, siga se escucha en el micrófono de ambiente la indicación desde el rincón rojo de Cuti Barrera para Lucas que mete 1 y cuántos ya suman hablo de ganchos de izquierda en la zona hepática de Jerez y sonríe Matisse ya como no resignado pero ya reconociendo la dureza de Tucumán sí, sí la hidaguía la dureza el entrenamiento indudablemente que estar además de ser duro bien entrenado para soportar el ataque de este joven pegador Lucas Matisse yo creo que lo más admirable aparte de lo que aguanta y lo que responde es haber aceptado siempre las peleas contra todos los rivales que las aceptó sin poner ningún reparo en la categoría que fuere y siendo de punto la verdad es para mirar es para ponerlo en el ítem caballerosidad deportiva un trabajador un gran profesional Jerez del ring ya es todo monólogo de desde hace rato ya de Lucas Matisse pero no monólogo porque uno de mucho y otro nada no da bastante Lucas soporta bastante contesta bastante cada envío Jerez sus ojos sus ojos derechos su ojo derecho cada vez más cerrado el agüita que le tira en la nuca su entrenador Silva el comentario y la tarjeta cuando vamos a ingresar a la última vuelta de Gustavo Nigrelli claro otro round de Lucas Matisse 10 por 9 90 82 y cuando decimos monólogo obviamente también decimos que es un monólogo justamente no por la cantidad de golpes ni por la superioridad la amplia superioridad sino porque lo domina es técnicamente mayor el tema que cuando uno hace una tarjeta en boxeo y pone 90 82 parece que sería un paseo como si fuera fútbol 8 puntos que se le ha otorgado a Diego y el último round que se le ha otorgado en la provincia de Buenos Aires en este ring montado en la cúpula en este coqueto hermoso escenario ubicado sobre la ruta 7 a las afuera de esta ciudad de Junín en el noroeste bonaerense los dos salen a poner lo que les queda ha sido bueno el combate más allá de que ha sido casi todo o lo mejor o lo mayor en acciones de Lucas pero igual ha sido digna, buena las respuestas de un Carlos Jerez que contestó cuando pudo que se defendió bastante bien y que demostró una fortaleza física indudablemente ¿no? indudablemente una buena preparación física para soportar a la juventud la potencia la puntería la variedad de golpes que mostró hoy Lucas Matices que ahí conecta otra izquierda abajo porque así está sobre debajo del cinturón si, Gustavo te decía que así tiene que ser siempre un boxeador tiene que estar probado de esta manera de tanto para dar como para recibir un boxeador donde tenga cierto riesgo de también de perder o tenga un desafío para sortear si llegar a las tarjetas o no si vencer a otro que lo ha vencido con más holgura todas estas cosas son las que terminan vistiendo la carrera de un boxeador y sabiéndolo establecer en donde está parado hoy tenemos la referencia exacta donde está parado Lucas Matices un detalle importante desde el rincón de Lucas Matices tenés Damián en el descanso efectivamente Lucas Matices demostró señas de dolor en su mano derecha muy bien hay que estar atento a eso si, la está tirando con cierta como contenida como conteniéndola si, por ahí es ser inteligente ¿no? saber que está ganando claramente las tarjetas claro bueno, una victoria por puntos y no arriesgar buscando un lockout vemos ahí como tiene la derecha ya prácticamente solo de manera definitiva Lucas es evidente aunque ahí lanzó la izquierda y la derecha ahí se hizo caliente la pelea y no andemos cuidando bien Jerez hacia adelante bien Jerez hacia adelante lanzando un 1-2 los dos se protienen golpes buen pasaje el mejor pasaje de que es el público que se caliente Lucas Matices que así por primera vez se vio claramente devolado por el posilista todo malo radicado en Córdoba que ahora se cortó mal el arco del ojo derecho la pelea caliente cuando por allí nadie lo esperaba sobre el final del campanazo arco superciliar izquierdo arco superciliar izquierdo del rostro de Jerez que termina bastante mal su rostro va a finalizar el combate que lindo que fue el final del combate que bien Jerez que vengo ¡eh! 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 la campana finalizó el pleito cobijado este pleito cobijado por un aplauso desde los cuatro costados desde las gradas desde el ringside finalizó el pleito vemos en un primer plano al que nosotros consideramos claro ganador por puntos Lucas Matices en el otro rincón vemos como le sacan el guante a Carlos Jerez sube rápidamente el anunciador tarjeta extraoficial de América Sport ¿cómo la viste? Gustavo Negrelli medio punto para Lucas Matice 191.5 resultado final 10.5 mientras preparan las tarjetas vamos cerrando esta transmisión en vivo por América Sport desde Junín provincia de Buenos Aires para toda la República Argentina para países limítrofes vemos precisamente el final del combate probablemente el mejor pasaje digno broche de oro para esta pelea la verdad digno broche de oro porque el último round fue el mejor de la pelea porque los dos se prodigaron porque hubo más sangre y porque tuvo su pasaje de favor también el tucumano rápidamente permítame dedicarle esta transmisión a un compañero nuestro al principal sostén periodístico de cada producción de Arano Box Marcelo González recién llegado de la capital federal que por razones profesionales no pudo estar hoy en nuestra transmisión pero igualmente llegó para ver este cierre de transmisión y para ver esta jornada especial en la producción en lo boxístico y en lo televisivo de Arano Box desde Junín ya se viene el fallo ya nos estamos yendo Gustavo Nigrelli bueno el fallo es un trámite porque ya se sabe que Lucas Matisse ganó fue una cosa evidente vestida con un coqueto vestidito de muñeca Rosita la hija de Lucas orgullosa de su padre algunos chicos lo suben por allí lloran este está muy contento ya se viene ya se viene el fallo de la pelea ahí está vamos con el anuncio del fallo de la pelea el fallo de la pelea el fallo de la pelea la reunión del señor de la pelea de la pelea 100 puntos a lo que va a venir a la pelea 90 puntos en el libro para Carlos a la pelea como la tarjeta nuestra Gustavo por este punto la última del señor de la pelea 100 puntos para Matisse 94 puntos para Matisse que es una actividad de 100 puntos en el libro 91 puntos superior para Matisse 91 puntos para Matisse que es una actividad 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 que es una actividad